Personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en la estación de policía de El Copey lograron en las últimas horas la captura de dos personas las cuales se encontraban armados. Este operativo se obtiene mediante labores de patrullajes preventivos y disuasivos en este sector priorizado de la carrera 14 con calle 10 del barrio San Roque. Los aportes de fuentes humanas y la constante comunicación con la red de aliados logra la captura de Jason Manuel Rodelo de 37 años y Edilberto Rafael Manjarrés de 27, a quienes se le encontró en su poder un arma traumática tipo pistola calibre 9 milímetros color negro, dos proveedores metálicos y 12 cartuchos con goma negra calibre 9 milímetros para la misma y un cartucho calibre 32 la cual presenta modificaciones para disparar munición letal sin permiso para porte o tenencia. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la unidad de atención inmediata de turno URI de Bosconia donde deberán responder como presuntos responsables por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques